Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que quiera que sea. Lo que sí que es un hecho es que yo me acabo de levantar hace un ratillo y bueno, yo voy a grabar esto porque hoy tengo cosas que hacer y luego ya no me va a dar tiempo, así que... así me lanzo de buenas a primeras a grabar. Tengo los músculos faciales todavía bastante dormidos, así que me cuesta incluso articular monosílabos, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Estábamos en la final de conferencia, a punto de empezarla. Jugamos contra San Antonio Spurs, Spurs, Spurs de San Antonio, o San Antonio Spurs, ¿no? Como se suele decir. Y vamos, vamos para allá. A ver cómo empieza el temita. Empezamos ganando de cuatro el primer partido, las finales de conferencia. Vemos que el equipo al que nos enfrentamos tiene como jugador franquicia a Anthony Davis, yo creo. A Anthony Davis, que además ha hecho un partidazo. Terrence Ross, bueno, bueno, pasable. Steven Adams, a ver, a ver. Steven Adams, yo le he augurado un poco más de progresión en la vida real de lo que está teniendo. Y a ver el año que viene. La verdad es que tengo muchas ganas de ver a Oklahoma el año que viene. Ese equipo post-Kevin Durán. Como decía Lalo Alzueta, el narrador de televisión española, de baloncesto, en el primer partido que jugó Estados Unidos en las Olimpiadas de Río de Janeiro, pues en la primera parte el tío se tiró, Lalo Alzueta se tiró todo el rato diciendo Kevin Durán, Kevin Durán, Kevin Durán con el balón, Kevin Durán la mete, Kevin Durán no sé cuánto. Y bueno, en Twitter hubo cierto cachondeíto al respecto, ¿no? Con Kevin Durán. Y bueno, la gente le decía que alguien avise al narrador que se dice Durán, Kevin Durán. Y es curioso porque en la segunda parte el narrador Lalo Alzueta, pues sí, pues se empezó a decir Kevin Durán. Y lo de Kevin Durán, con ese acento en la U, pues cayó en el olvido. Pero fue realmente, pues gracioso, ¿no? Y como decía, pues ese equipo de Oklahoma, post-Kevin Durán, pues va a ser interesante ver, ¿no? Cómo se mueven los roles dentro de ese equipo. Y bueno, más ahora que Westbrook ha dicho que está con el equipo al 100%. Renovación, que confía en el proyecto, que espera que el año que viene le traigan a un jugador importante. Se está hablando de Blake Griffin. Y bueno, ya veremos, ya veremos por dónde van los tiros. Pero sin duda alguna, Oklahoma va a ser un equipo interesante el año que viene. ¿Quién más tiene? A Baylees. Bueno, 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 pues mira, pues un Baylees, ¿no? ¿Quién no le apetece un Baylees después de una comida dominical? Luego está Ricky Rubio. Tienen aquí de titular Ricky Rubio con cero puntos. Ha hecho cero de seis. Cero de cuatro en triples. Bueno, Arthur, Wicks, John Henson, un jugador que a mí me gusta. Nick Staukas, Solomon Hill, Vanderblu. Vanderblu, ¿eh? Cuidado con Vanderblu, que tiene un hombre de juguete infantil de los años 90. El Vanderblu. Y Tony Douglas. Bueno, bueno, bueno. Un equipo que a priori yo pienso que deberíamos comernoslos con patatas. Aunque no así, solo hemos ganado de cuatro. Encuentro de nuestros jugadores. Kevin Durant, pues como siempre, respondiendo, anotando muchos puntos. ¿Quién más hay? Farid ha hecho un buen partido. 15 puntos, 9 rebotes. Horford un poquito más discreto de lo que viene siendo habitual. Pero igualmente, pues, sumando. 30 minutos en cancha. 33 minutos, Iván Turner. Un buen partido, como siempre. Siempre, siempre, sumando para el equipo, ya lo sabéis. Conley, pues esos otros 33 minutos. A ver, Brandon Rush. Cero de dos en triples. La madre que le trajo. La madre que le trajo. Y G.G. Hickson. Uf, bastante discreto, ¿eh? Pues un poco como en la vida real. Este jugador que tuvo alguna campaña notable, diría yo. Pero que últimamente está un poco desaparecido, ¿no? Está un poco desaparecido en combate. El señor G.G. Hickson. La bestia. A ver si recupera un poco el tono, el toque. Y bueno, pues nada. Link, 21 minutos. Kyle Anderson, dos minutitos. Y me ha notado una canastita. No está mal. Y Quincy Aisy, 15 minutitos. Ojito con Aisy, porque está disfrutando de minutos, ¿eh? Aquí yo pensaba que el entrenador no lo haría jugar. Pero lo cierto es que está disfrutando de minutos el señor Quincy Aisy. Y vamos a por el segundo partido de finales de conferencia. Y vamos a por él. Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo de 7. Así que esto pinta muy bien. Vamos directos como el fantástico hombre bala. Vamos directos a la final. Y vamos a ver. Vamos a repasar así un poquito por encima. Mira, mira, mira. 26 puntos de Ivan Turner. Sí, señor. Sí, señor. Ahí te quiero ver yo. Y Brandon Rush, 0 de 1 en triples. Yo ya he perdido toda esperanza de que meta algún triple. Así que, oye. Si mete algún triple, pues yo qué sé. Pues chupito. O algo así. No lo sé. Y bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Sí, es lo que comentaba. Yo es que a priori creo que a este equipo... Vamos, es que fijaros, ¿eh? Fijaros que solo han pasado dos jugadores de 10 puntos. Han sido Nick Staukas y Anthony Davis. Y todo el resto, pues fijaros, ¿eh? Partido muy discreto. Y así es muy difícil que nos ganen una plantilla tan equilibrada como la nuestra. Vamos a ver. Simulamos el día 17. Nos plantamos en el día 18. Por el lado este van 1 a 1. A ver si estaría bien también, ¿no? Que nos clasifiquemos rápido y tengamos ahí unos partidos de descanso más respecto al rival al que nos va a tocar jugar las finales. Simple y cuando pasemos a las finales. Que de momento vamos 2 a 0, pero aquí nunca se sabe. ¿Veis? 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 El primer partido que jugamos en San Antonio lo perdemos. Y ojito que se complica el tema, ¿eh? Pues bueno, pues vaya. Pues vaya. Final hemos perdido de paliza. Y no sé bien bien por qué. No lo veo yo aquí. Básicamente han sido los 46 puntacos de Anthony Davis los que han marcado la diferencia. Y a ver aquí porque el señor Kenneth Farid está teniendo problemas para defender a Anthony Davis. Que nos está metiendo unas puntuaciones brutales de los 3 partidos. Y por ahí se nos puede ir el temita, ¿eh? Por ahí se nos puede ir. Pero bueno, yo confío en que ha sido un accidente. Y nos vamos a poner 3 a 1 ahora. Eh, eh, eh. Jugador lesionado. Jugador lesionado. Pues mira. Petkovich y Gigi Hickson. Tenemos a los dos pivots suplentes lesionados ahora mismo. Así que Quincy Acey. Aprétate bien el cordón del pantalón. Los cordones de las botas. Porque te toca salir ahí al campo de batalla. Y bien, 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 bien. Nos hemos repuesto bien. Pese a tener esas dos bajas. Los dos jugadores lesionados. Nos hemos llevado al partido de 12 puntitos ahí en su cancha. Lo cual es muy buena señal. Y... Vamos a ver. 25 minutos que ha jugado Acey. Bueno, bueno. Tampoco se les puede pedir más. Así que yo creo que bien. Fijaros que... Solo hemos jugado el partido con 9 jugadores. Y bueno, Kyle Anderson se nos ha jugado 5 minutos. O sea que se podría decir que hemos jugado con 8 jugadores. Se podría decir. Y bueno, hemos sido capaces de ganar. Eso sí, Brandon Rush 0-0 en triples. Lo cual, oye, tampoco está mal, ¿no? Porque si no los va a meter, pues al menos que no los tire, ¿no? Y bueno, bien, Farid. Bien, Farid. Respondiendo un poco. Bien, 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 bien. Este equipo tiene muy buena pinta. Yo creo que... Que nada. Ya nos plantamos en las finales. 3-1 y 3-1, ¿eh? Pacers, Minnesota, parece a priori, parece a priori lo que va a ser la final. A ver, vamos a ver. Aquí ha perdido Pacers. Y nosotros hemos ganado. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En nuestra vuelta al Coyotes Center. Al estadio ficticio, ¿no? Que hay aquí de Minnesota. Pues hemos conseguido llevarnos el partido definitivo. Y poner un 4-1. Resultado bastante contundente. De forma que... Vamos a ver. Vamos a ver. Estos siguen lesionados. 31 minutos para Quincy Aisy. Anderson, 1.224 minutitos. Mira, Brandon Rush, 0-0 en triples. Con Livien. Buen partido. Ivan Turner hoy un poquito más discreto. Y bueno, los tres altos... Pues bien. Bien. Como viene siendo habitual. Y oye... Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Falta por decidir nuestro rival, pero ahí estamos. Vamos a ver. Simulamos. Indiana. Pues ha ganado Indiana. Y vamos a ver su plantilla. Un momentito. Will Barton. Kevin Love. Marcin Gorta. Gigi Reddy. John Wall. Skid. Deron Williams. Ilya Soba. Kaminsky. J.R. Smith. Tadley. Y Quincy Pondester. Amigos. Amigas. Esto está ganado. Esto está ganado. O sea... Vamos. Yo lo veo clarísimo. Lo veo clarísimo, ¿eh? Esto está ganado. Vamos a ver. ¿Esto qué? ¿Hasta dónde hay que llegar aquí simulando? Aquí estamos. Pues aquí estamos, ¿eh? Primer partido de las finales. 27 de mayo. Por cierto, felicidades, papá. Es el cumpleaños de mi padre. Y... Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver esta final. Jugamos contra Indiana Peser. Que quedaron terceros en la conferencia este. Así que vamos a ver... Bueno, no sé. Yo creo que vamos a ganar. Porque tiene una plantilla bastante discreta. Así que vamos a ver cómo va el temita. Pues mira. Pam. La primera en la cara. La primera en la cara. Nos acaban de... Pues eso. Nos acaban de ganar. Nos acaban de ganar con todas las de la ley. Pero bueno. Pero esto cómo puede ser. Vamos a ver. Claro, claro. Es que tienen ahí a John Wall. Deron Williams. No sé yo si con Conley. Y Jeremy Lin. Vamos a... Vamos a tener suficiente. Bueno, bueno. A ver. Pecovich. 20 minutos. Y bueno. Partido horroroso. Nikola Pecovich. La verdad es que es un lastre este jugador. Yo creo que fue la peor elección que hicimos en el draft. Es un lastre que no nos ha aportado prácticamente nada. Esta temporada. Y encima... Pues está cobrando un dineral importante. Dineral importante. Brandon Rush. 0 de 1 triples. Bueno, bueno. El equipo no ha estado mal. Pero le ha fallado un poco de aportación del banquillo. Nos estamos quedando cortos en ese sentido. No somos capaces de parar ofensivamente al otro equipo. Nuestro banquillo aporta muy pocos puntos. Muy pocas cosas. Y por ahí puede venir nuestro gran problema. Vamos a ver por qué esto se pone chungo. Oh, oh. Oh, oh. Hemos perdido. Nos ponemos 2 a 0 en contra. Y bueno. Esto tiene muy mala pinta. Yo creía que iba a ser un paseo contra esta plantilla. Y resulta que no. Resulta que... Que nos están ganando la tostada. Nos están comiendo la tostada, mejor dicho. A ver. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Brandon Rush tendría que aportar puntos como escolta suplente. Y no lo está haciendo. Petkovic un poquito mejor que el partido anterior. Aún así no ha bastado. Buf. Qué mala pinta tiene esto. Qué mala pinta tiene esto. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque como nos pongamos 0-3. Esto ya se va a poner imposible. Bueno, mira. Hemos ganado. Hemos ganado el tercer partido. Hemos conseguido parar la sangría. Y vamos a ver, vamos a ver. Ivan Turner lleva dos partidos seguidos un poco flojito. Bien, Conley. Bueno, Brandon Rush 8 puntitos. Bueno, eso ya está mejor. Mira, dos dedos en triples. Eso ya está un poco más de lo que esperamos de él. ¿Eh? Faltarían ahí cuatro puntitos más o así para ser un escolta suplente de mi gusto. Pero bueno. No está mal. No está mal. En cuanto a los demás. Bueno, Petkovic. Ya lo veis. Ya lo veis. Pobre discreto. Mira. Queen City 8 puntos en 8 minutos. Y Gester, oye. Para lo poco que juega el tercer base. Pues está aportando. Está aportando en los últimos dos partidos. La verdad que sí. Poco. Pero bueno. Está aportando un poquito. Y eso es muy interesante. Teniendo en cuenta a los bases a los que nos estamos enfrentando. Que la verdad es que nos están haciendo daño. Fijaros. Hay 29 puntos de John Wall. Y 11 asistencias. John Wall. El año que viene va a ser compañero de... Gigi Hickson. Nuestro pivot. Suplente y lesionado. A ver si se recupera. Porque la verdad es que nos está faltando su intensidad. Oh oh. Oh oh. Hemos perdido de 6. Ojito que se pone esto muy chungo, eh. Se pone esto. Misión imposible. Me ha vuelto Gigi Hickson. 17 minutos. 6 rebotes. 4 puntitos. Uy. Muy poca cosa, eh. Brandon Rush. 9 puntitos. Fue. Los titulares. Pues exceptuando a Horford y Durant. Los demás. Han estado un poquito por debajo. Bueno. Conlin no ha estado mal. Pero debería haber aportado un poquito más de puntos. Eso es 1 de 5 en triples. No se ha hecho mucho daño. 1 de 2 en triples. Kevin Durant. 3 de 25 en triples. El equipo. La estadística. La estadística. Pues muy chunga, eh. Y 3 a 1, eh. Ojito. Buah. Esto ya se pone. Se pone muy complicado, eh. Ahora ya cada partido de esa vida o muerte. Buf. Primero lo salvamos por 3 puntitos. Madre mía. Madre mía. Nos ponemos 3 a 2. Pero es que hay que volver a ganar el siguiente partido otra vez. A ver. Kevin Durant bien. Farid bien. Horford. ¿Qué le pasa a Horford? 26 minutos solo. 5 faltas personales. Yo creo que las faltas personales la han condenado en este partido. Van Turner. Bueno. Sube un poquito la intensidad. No está mal. Conlin bien. Bien. Brandon Rast. 3 puntitos. 1 de 1 en triples. No sé si nos va a bastar, eh. Con esta plantilla. Yo pensaba que sí. Pero. Me estoy dando cuenta que el otro equipo. El otro equipo. Hostia. Está muy equilibrado también, eh. Tienen ahí un potencial. Interesante. Interesante. Pues nada. 3 a 2. 3 a 2. Y otra vez. Contra las cuerdas. Buscamos el 3 a 3. Para seguir vivos. Y. Buah. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Hemos ganado de 20. Uf. Empatamos la eliminatoria 3. Así que llegamos. Llegamos las finales al séptimo partido. No se puede pedir más. Teniendo en cuenta que hemos empezado. Pues con un 2 a 0 en contra. Así que podemos estar contentos y orgullosos de nuestros jugadores. Porque no se han dado por vencidos. Bien. Por fin. Un buen partido en general de todos los titulares. Sí señor. Con todos los suplentes. Pues nada. Yeremeline es el único que está respondiendo. Con cierta garantía. Y todos los demás. Ya veis. Madre mía. O sea. Muy discreto. Muy discreto. Jigichol. Muy discreto. Brandon Rush. Son gente que tendría que aportar muchísimo más. Y bueno. Pues llega la hora de la verdad. ¿Quién me iba a decir? A mí. ¿Perdona? O sea. ¿Qué es esto? 3 a 3. ¿Vale? Sí. ¿Y por qué no puedo? Ah vale. Sí que puedo. Digo. ¿Por qué no puedo seguir? Cuando me salía este botoncito. Y a ver si me van a cortar el rollo. Justo ahora que falta el último partido de la temporada. Pues nada. ¿Quién nos iba a decir? Cuando hicimos aquel draft de fantasía. Tiempo A. Que empezamos. Tuvimos el número 1. El pick número 1. Elegimos a Durán. Y a partir de ahí fuimos construyendo el equipo. Pues ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí? Íbamos a llegar. Hasta el séptimo partido de las finales. Jugándonos el campeonato. Con algunos cambios. Porque nuestra plantilla original. Pues teníamos ahí por ejemplo a Oji Mayo. Teníamos a... A Courtney Lee. A Derrick Williams. Por los que han ido abandonando la plantilla durante el transcurso de la temporada. Y otros se han ido incorporando. Pero bueno. Al final. Entre unas cosas y otras nos plantamos en Playoffs. Nos plantamos en finales de conferencia. Nos plantamos en las finales del campeonato. Y aquí estamos. Llega la hora de la verdad. Vamos a darle. Y que sea lo que tenga que ser. Tienes una nueva mail. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Hemos ganado de 10. Y nos hemos llevado al campeonato. Esto es increíble. Redondo. Perfecto. Estupendo. Genial. Maravilloso. Vamos a ver. Kevin Durant. 45 puntacos. Sí señor. Eres el puto amo. Kenneth Farid. Bien. También muy bien. Eres el puto amo de los Power Forward. Horford. Estupendo también. Eres el puto amo de los pivots. Y Ivan Turner. Eres el puto amo de los jugadores secundones. Sí señor. Ivan Turner. Viva Ivan Turner. Vamos a ver. Conley. Si es que ya me da igual las estadísticas. Me dan igual. Porque el caso es que hemos ganado el campeonato. Así que. Chavales. Sois los mejores. Pecovich. Eres el puto amo de los. Jugadores tatuados. Y bueno. Eze. Cero puntos. Cero puntos. Dos pérdidas. Cinco rebotes. Eres el puto amo. Quincy Eze. Sí señor. Quincy Eze. Que por cierto. Ahora que me acuerdo. Este año. Bueno. Se hicieron unas votaciones. Votaciones. Que ahora no sé. Yo si sería capaz de encontrarlas. Pero se hicieron unas votaciones. Hace poco. De los propios jugadores de la liga. ¿No? Que iban eligiendo. Pues el mejor no sé qué. El mejor no sé cuánto. Y luego cada plantilla elegía al mejor compañero. ¿No? Y me hizo gracia porque los Sacramento Kings eligieron como mejor compañero a Quincy Eze. Aquí lo tenéis. Quincy Eze fue elegido el mejor compañero por los miembros de Sacramento Kings. Quincy Eze sí que el año que viene va a jugar en Dallas. Así que vamos a ver cómo encajan. Cómo aterrizan ese vestuario. Pero seguro que se va a ganar su plaza. Como siempre hace a base de culetazos y miradas profundas. Miradas retadoras. Pero bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Hemos ganado. Tenemos un new mail. O algo así. ¿No? Decían. You have new mail. Sí. Tenemos un new mail. ¿Qué dice? Que es tiempo para la lotería del draft. Vale, hombre. Pero déjame saborear. ¿No? Que hemos ganado. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. ¿Cómo está aquí el tema? O sea. Hemos ganado el campeonato y ya. No, no. Venga. Lotería del draft. Lotería del draft. A centrarte. Hombre, ya lo sé. Ya lo sé que es importante. Pero oye. Déjame disfrutar. Déjame disfrutar del campeonato. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? No se puede ver. Bueno. Quedamos primero de conferencia. ¿Qué es esto? Bueno. Tenemos al. Al que se supone. Ah, no. El tercer anotador. Exacto. Puntos por partido. Exacto. Exacto. Pues Kevin Durant. Ha promediado 29 puntos y medio por partido. Por cierto. Un Kevin Durant que se ha lesionado. Se ha lesionado en la final. Pues vale. Pues muy bien. Pues me alegro un montón por este tema. En minutos. Pues Durant tercero también. Asistencias no creo que estemos muy por ahí. Bueno. Decimos primero Conley. Con seis y medio. Seis asistencias y media por partido. En rebotes. Mira Durant. Durant. Quedando por encima de Horford y de Farid. O sea. Aquí lo veis. Horford. Siete rebotes y medio por partido. Farid. Siete cuatro. Bueno. ¿Qué se le puede pedir a Durant? Mira. El Horford sexto en tapones. No está nada mal. La verdad. Mira. Pau Gasol. Pau Gasol. El segundo. Vale. 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 Robos. Nada. Robos. No estamos por ahí. Aquí está André Dramon. Como me gustaría conseguir a André Dramon para el equipo. Y nada. Vamos a ver. Pérdidas. Mira. John Wall. Es el que tiene más pérdidas. Kevin Durant en el puesto 21. Con tres pérdidas por partido. Tres balones perdidos por partido. Pero bueno. Oye. No está mal. No está mal. En eficiencia por partido. Hemos quedado segundos con Kevin Durant. Dobles dobles. Treinta y cinco dobles dobles de Kevin Durant. Sesenta y siete de Dramon. Madre mía. Madre mía. Yo quiero a Dramon para este equipo. Y triples dobles. Uno. Uno. De Kevin Durant. Tres de LeBron James. Y dos de Ryan Rondo. Pues muy bien, hombre. Pues muy bien. Pues nada. Yo tenía pensado seguir. Seguir. Con esta serie. Pero creo que lo vamos a dejar. Porque al fin y al cabo. Pues. Tampoco está entrando mucha gente a ver estos vídeos. Y la mayoría de los que entran son estadounidenses. Que entran un minuto o dos. Y cuando ven mi tono de voz y mi extraño acento de idioma extranjero. Pues se piran. Entonces no tiene mucho sentido prolongar esta serie. Yo creo. Igual sigo por mi cuenta. Porque me hace gracia preparar la siguiente temporada y todo el rollo. Pero creo que vamos a dejar aquí esta serie. Bueno. Hemos visto. Pues con creces. Lo que da de sí el juego. Ya lo sabéis. O sea. Por un lado está el. El NBA 2K. ¿No? Para los flipados. Un gran juego. Un gran juego. Que bueno. No descarto. Pues tener. No sé si el año que viene. Igual me lo pillaré. No lo sé. Y luego está. Pues este. Draft Day Sports. Que es un juego. Pues ya lo veis. De gestión. Más. Más reposado. ¿No? Y bueno. Que tiene. Tiene sus cosas buenas. Y sus cosas malas. Pero bueno. Bueno. Esto lo conseguimos bajar bastante. Si os acordáis. El. Espacio salarial. Que lo teníamos muy chungo. Al principio de temporada. Y bueno. Lo hemos ido bajando. De cara. Pues eso. A preparar el equipo. ¿No? Para la siguiente temporada. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? A ver. Récords. ¿Qué narices es esto? Esto. El. Story. Vale. Vale. Pues muy bien. Oye. Historia. Bueno. No sé qué decirte. Muy poca historia. Veo yo ahí. Muy poca historia. Vale. 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 No sé. Son estadísticas. Que. Bueno. Van molando ver. Pues cuando llevas ya. Cuando llevas ya varias temporadas. Se van sumando. Aquí está estadísticas. Y la verdad que está. Está interesante. Mira aquí está. El repaso de todos nuestros traspasos. Nos desprendimos de Cornelie y Daddy Williams por Gigi Hickson. Se fue el primer thread que hicimos. Luego firmamos a este chavalín. A Hester. Luego cambiamos a Oji Mayo por Bellinelli. Echamos a Bellinelli. Echamos a Bellinelli. No sé si os acordáis que empezó a liarla. Empezó a pelearse con Ivan Turner. A crear mal rollo en la plantilla. Así que lo echamos y pillamos a Brandon Rush. Están sido nuestros movimientos este año. Bueno. El scout. Pues. Pues nada. Muy bien Oji. Eso también habría que ver. Porque. La verdad es que ahora mismo. Si tuviéramos que hacer el draft. Pues tendríamos un pick muy bajo. Y bueno. Esto sería un jaleo. Sería un jaleo. Porque. No. Aquí. Porque ya veis que. Tendríamos que intentar renovar a Conley. Tendríamos que intentar renovar a Ivan Turner. A Kevin Durant. A Al Horford. Incluso a Gigi Hickson. O sea. Es mucha tela. Al señor Pekovic no nos lo vamos a quitar de encima. Va a ser muy complicado. Bien. Un hipotético draft. Si lo hiciéramos. Pues. No sé yo a por qué iría. No sé yo a por qué iría. Yo creo que iría a por una escolta. Seguramente iría a por una escolta. Si tuviéramos que hacerlo. Pero bueno. Pero bueno. Creo que no lo vamos a hacer. Así que nada. Lo dicho. Vamos a dejar aquí el capítulo y la serie. Hemos ganado. Hemos ganado. Yo para nada pensé que íbamos a ganar el campeonato. Y oye. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Diseñamos un buen equipo. Yo creo. Y ahí están los resultados. Sí señor. Así que nada. Que muchas gracias por vuestra atención. En especial si habéis seguido la serie. Y nada. Pues si. Si queréis más. Pues yo que sé. Dejarlo en los comentarios o algo. Y ya veremos qué hacemos. Así que lo dicho gente. Un abrazo. Y un saludo prácticamente. A todos. A todos.